A las ocho y media de la mañana. ¿Necesita un amigo tuyo que viniera? No, no hagas preguntas y anda a abrir, por favor, abrí. Ven, no, sin preguntas. Contale que no sea alguna de esas barras que quiere festejar los seis a cero que le metimos a Perú. ¿Qué? Sé que público frío, ni un aplauso. Es que tiene ganas de aplaudir, soy yo. Quieto. ¿Qué hacen aquí, mamarrachos? Venimos a ofrecerles el mejor negocio de sus vidas. No creo nada de lo que digas. El éxito llama a tu puerta, atiéndelo. Tapate, por favor. Porque si en los camarines me ves siempre con más ropa. Sí, pero en los camarines no hay una cama tan cerca. Tapate la pancita. Salgan de aquí o yo voy al encargado. Entonces no te enteraría de lo que venimos a proponer. Oh, ¿y siempre proponen lo mismo? No, esta vez le proponemos otra cosa. Y después le proponemos lo de siempre, ¿eh? Y yo te repito que me propongas lo que me propongas. No aceptaré acostarme contigo, aunque me invites con caviar y champar. ¿Y si te digo que tengo un teatro? ¿Un qué? Un teatro. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces andá reforzando el elástico de la cama. Porque sí, tenemos un teatro. Si ustedes aceptan lo que les vamos a proponer, trabajarán con nosotros. Imagínense, trabajando en la calle corriente de nosotros, usted al lado nuestro. El nombre del gordo y mío. No, mío y el del gordo. La gente en la calle. ¿Quiénes trabajan? Las luces. ¿Y nosotras dónde vamos? Abajo nuestro. No podemos ir arriba. Bueno, un rato arriba, un rato abajo. ¿A vos te molesta? ¿A moi? Me da lo mismo. Si vinieron a hacer el mismo show estúpido que hacen todas las noches, ahí está la puerta. Y aquí estamos nosotros, para decirles qué. Queremos que finjan ser nuestras esposas hasta que termine el mundial. ¿Qué les parece? Eso es trabajo insalubre. ¿Por qué? Si tienen el teatro, los podemos escuchar, ¿no? Aflojan, gordo, aflojan. ¿Qué parece? Sí, cuando tengamos el teatro vas a tener tantas mujeres que no vas a saber qué hacer. ¿Qué no voy a saber qué hacer? Desde los doce años que vengo anotando todo lo que quiero hacer con una mujer. Todo. El salto del monito también. También. Bueno, termina en la pesados, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Si lo cuentan, les hago gasto. Marcelita. ¿Ah? Vos sabés que estamos en pleno invierno, ¿no? ¿Y con eso qué? ¿Vos no creés que te tendrías que poner algo encima? ¿Qué cosa? A mí. Póneme a mí. Mirá, me llegas a tocar y te tiro el café caliente encima. Permiso. Fenómeno, gordo. Ya te trata como si fuera tu señora. Cuando tengamos el teatro, trabajarán con nosotros. Esto va a salir perfecto. ¿Y si no cumplen? No conozco a nadie con pantalones que cumpla con su palabra. Entonces, te daremos nuestra palabra en calzoncillos. Pará, que me parece que no me lo puse. No importa, vení. Si se quitan los pantalones, no hay convenio. Degenerado. Son una porquería. Pero como siempre soñé con ser una gran actriz. Callate, plomo. Viste, imagínate, un escenario en la calle Corrientes, el teatro repleto, lleno de gente. ¿Por qué está lleno? Por nosotros, la gente ha venido a vernos a nosotros. ¿A nosotros? Claro. ¿Y la chica? También, ellas también, ellas van a trabajar con nosotros, nos van a ayudar. Claro que sí. Comienza, comienza el espectáculo. Música, música, maestro, por favor, música. ¿Qué maestro? Al maestro de música, aquí le voy a pedir la música. No, no, no. Y ahí empieza, arriba el telón. ¡Suba el telón! ¡Saludad, George! Sí, saludad. Gracias por las flores que me mandaste. George, mi compañero George. George, comenzamos y ahora que una vez que comience el número, nosotros adelante y las chicas atrás. ¿Y si hacemos al revés? ¿Cómo? Salen ellas y nosotros atrás de ellas. No, George, no. Este es un número musical. ¿Qué número? Este. No, George, no. No, George, no. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Pero qué brutal! ¡Yo tampoco! ¡Qué increíble! Y ahora tienen que parecer las mujeres de dos importantes ejecutivos. Las vestiremos, las peinaremos, las bañaremos, vos le pasas el jabón, vos le pasas la esponja, ¿se cala? Sí. No dije, se cala. ¿Avivadas? No. Nada de intimidades, ¿eh? ¿Cómo nada de intimidad? Tenemos que comprarle bombachita, corpiñito, tomarle las mediditas. Hablo de otra clase de intimidades. ¡Fuera! Yo esperaba que mi matrimonio fuera un poquito más romántico. ¡He dicho fuera! ¿Cómo sos, eh? Vamos, Marlon Brando, ¿no escuchaste qué dijo fuera? Yo creo que un matrimonio tiene que tener su entrenamiento. Si no, mirá que bien está jugando al seleccionado. Gracias a qué, a que se entrena todos los días. Déjame entrar en el área con la pelota dominada, ¿qué te puede hacer un gol? ¿Salen ya mismo o se acabó el trato? No, no. ¿Cómo no? Estaremos listas para cuando los necesiten. Pero ahora, ¡fuera! Y vos querés ser una gran actriz sin ensalos, convertirte en la esposa del gordo sin un ensayito, ¿eh? Uno solo, sin apuntador ni nada, ¿eh? Si hagan un ensayo... ¡Cuidado! ¡Sal! ¡Ay, son unos mentirosos! Pero vamos a tener un teatro. ¡Qué besada!